El challenge es hacerle un gol al negro todavía Es verdad ¿Qué cayó del cielo? La criatura La criatura Tutorial de cómo patear la pelota Acomodar la pelota Estamos un poquito adelante ¿Cuántos pasos atrás ahora? Uno, dos, tres, tranca Uy qué mal que le pegué, no hagan eso en su casa gente ¿Qué arito, bro? ¿Qué? ¿Qué arito? Arito de hombre Vos pedías arito de hombre y te dan esto Buena, buena, buena chaval Vamos a terminarlo Horrible esto Fue horrible Fue horrible Ya la agarré, ya está Echa un baile, a ver Ay, no te agarra la comba Celo delgado ¡Bola! Baile, baile La bomba Golazo, eh Golazo, eh Che, bien, eh Están todos cagados ¿Qué le pasa, boludo? Patear mal es parte de la estrategia Dale, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Horrible 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 Ahí va Cinella El jugador del pueblo La estúpida la hice en el barrio Polazo Uuuuuh No, 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 no